¡Gracias! En tan bonito acto estuvieron presentes José Alfredo y Guillermina Zazueta, padres de José, así como también su hermana Jessica Ochoa, los cuales felicitaron a la feliz pareja y le desearon lo mejor. Al finalizar la pareja y sus invitados bromearon para la foto del recuerdo, José Alfredo, Guillermina, José Alfredo, Enrique y Jessica.